de la República Dominicana. Y entre otros invitados, sábado 19 de agosto a las 5 de la tarde, Palacio de los Deportes. Boletos a la venta ya en boletosexpress.com y síganos en Instagram para que te enteres de todas las novedades. Unidos Fest 2023, una producción de MP Productions. Bienvenidos familia, bienvenidos, bienvenidos. Hoy, hoy tengo una invitada muy especial que viene a hablarnos de algo muy importante. No es... Bueno, esa conversación la vamos a tener más adelante. Mientras tanto, con nosotros está la relacionadora pública más importante de todo el movimiento urbano cristiano. ¡Con nosotros, Ángela! ¡Oh, wow! Déjame aplaudirme yo misma por si acaso no es de mí. ¿Cómo tú estás, Ángela? ¿Cómo tú te sientes? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué se siente estar en una plataforma dura? ¡Oh, gloria a Cristo! No, tú sabes que bromeando, bromeando. De oídas había oído de ti, pero literal ahora mis ojos te ven. ¿Cómo así que tú habías oído de mí? No, sí que tú eras duro también. ¿Pero de que yo era duro o de que soy arrogante? De que tú eras duro, tú no me ha metido en ese tema. O sea, tú no has escuchado cosas negativas de mí. No, yo no oigo mucho. Yo tengo problemas de la vista. Ángela, Ángela representa un evento. Yo tengo que hacer mi historia con este evento. Por favor. ¿Verdad? Porque yo realmente renuncié literalmente a los eventos cristianos. Principalmente a los eventos multitudinarios. Porque en la mayoría de los casos, yo veía la tendencia que todavía pasa. Donde jóvenes motivados con un hambre de ministrar y todo eso. Organizan eventos multitudinarios. Pero solamente como para generar el boom y la bulla de que. Mier, quien ha llené tal estadio. Llené tal cosa, tú sabes. Entonces al final, como la intención no es bendecir a la gente. Al final eso se queda y la gente se reúne, comparte, disfruta del evento. La música, las luces, todo. Pero no tiene un impacto, no tiene una secuela a nivel de la espiritualidad de la gente. Entonces, yo no lo veo mal porque tienen su ventaja esos eventos. Pero yo dije, oye, yo invertí un día de mi vida ahí. ¿En qué provecho me está dejando ese evento? Yo renuncié a eso. Pero cuando conocí a los productores, a NB Productions, el año pasado. ¿Cómo se llama el? A Melvin. Melvin. Melvin me explicó la visión que ellos tenían como con un amor. Y me expresó esa intención genuina que ellos tienen como de unificar a la juventud en adoración a Dios. Y eso me bendijo. Yo dije, no, manito, te voy a apoyar. El año que viene, cuenta conmigo. Te voy a apoyar. Sea como sea, te voy a dar ese apoyo. Y yo voy a estar ahí en ese evento. Así que, unidos fest. Unidos fest. ¿Cuál es la visión real? Yo quiero que tú compartas con nosotros. Eso mismo que Melvin me transmitió a mí. ¿Cuál es la visión de este evento? Bien. Unidos es un evento que tiene como finalidad principal eso mismo. La unión. Tratamos de que no haya distinción ni de iglesias, ni de edades, ni de géneros musicales. Por eso, si tú te fijas, tenemos ahí la representación worship en voz de Calesluima. Tenemos el género urbano. Que no podemos ignorar su alta influencia en este tiempo. Sí. Y también tenemos los artistas de gran relevancia y oportunidades a los talentos nuevos. ¿Cómo así? Ahí, oh, mira, está como clasita eso. Como que los artistas de gran relevancia y los, bueno, los muchachos que están tirando para adelante. Le estamos dando oportunidad a los talentos nuevos. Desde los talentos que están ahora mismo haciendo su diligencia, como ustedes dirían, ¿verdad? En los medios de gran relevancia como el tuyo. Y tenemos también a... No, estamos tirando para adelante nosotros también. Estamos comenzando prácticamente de cero. Y tenemos allá los chicos que están ahora mismo siendo revelación. Como, por ejemplo, tenemos todos los chicos de The Chosen USA y los ganadores, los participantes. Para que la gente escuche sus voces y sepan que ellos tienen cualidades y calidad. Para poder también representar la música cristiana en donde quiera que vayan. Tenemos los artistas emergentes, por ejemplo, no solamente del ámbito nacional, sino también del ámbito internacional. Tenemos, del ámbito internacional nos acompañará Karin Guzmán desde Ecuador. Oh, Karin, claro, claro. Exacto, Guido desde Estados Unidos. Estará con nosotros también Daniel Manu. Guido de Santiago, pero estás viviendo allá, ¿verdad? Es que ella es relacionada a la pública y ya tiene que poner el artista bacano. Si dice, si la nota de prensa dice USA, te la aceptan en los medios. ¿Qué? Hay un clasismo chicle en este país, señores. El hecho es que esa es la idea de Unidos. La idea es que podamos ser un solo pueblo, que podamos congregarnos con una misma visión. Nosotros no intentamos en ninguna manera ser más o menos que tal o cual evento. No emulamos ninguna de sus características. No tenemos la misma finalidad tampoco. Tenemos una visión muy definida. Que la gente se goce, que conozca una perspectiva diferente de los eventos cristianos en cuanto a producción, en cuanto a cuidado de la gente que va a los eventos. Si tú te fijas, la gente sufre muchísimo en los eventos cristianos. Coge mucha lucha. Sí. Es otra razón por la que no voy. Porque yo vivo mi vida y coge lucha. No puedo ir a un evento a coger más lucha. Exactamente. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es que Melvin incluso, mira, yo sé quién es y hablé con él y conversé con él en ese momento, pero hasta se me pudo olvidar su nombre porque en el evento no hay una cara de que el protagonista, no. Ahí el evento es el público, la juventud que se une para celebrar a Dios ahí en su vida. Eso también es algo que a mí me llama muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención. Aunque hay algo que me hace ruido. Tengo tres días sin dormir, desde que me reuní con ustedes para cuadrar toda mi colaboración en este evento. No puedo dormir. Los precios están muy baratos. Yo siento que va un descuadre por un lado. Ahí va una batalla. ¿Cómo ustedes lograron orquestar algo tan complejo como un evento multitudinario? Un evento que estamos seguros que van a ir más de 5.000 personas. Con una entrada tan económica, literalmente es demasiado económica. Y para escandalizarte un poquito más, sin patrocinios importantes. Obviamente porque las empresas no patrocinan los eventos cristianos. Claro, no patrocinan eventos cristianos. De hecho, hemos recibido esa respuesta de grandes entidades en la República Dominicana, que los eventos cristianos no son rentables para ellos. No, no lo son. Porque los cristianos todos lo quieren de gratis, por eso mismo es que nadie apoya a los cristianos. Por esa razón es aún todavía más escandaloso el tema de los precios. Pero nosotros entendemos que estamos realizando un evento para dos tipos sociales. Está el que tiene el poder adquisitivo, que dice yo me quiero ir a Special Guest, yo quiero estar adelante y adelante. Y está el joven que está en la universidad, trabajando durísimo para completar el pasaje, pero no se quiere perder el evento. Entonces nosotros quisimos hacer esa apertura, que ambos públicos puedan tener su espacio y disfrutarlo. Y tratamos de manejar nuestros presupuestos, que sin sacrificar la calidad no se vaya tan alto el precio, para que la gente pueda ir. Tú dijiste 5.000, nosotros esperamos 9.000. 9.000 personas. Yo dije más de 5.000. El año pasado, 7.000 y pico, ¿no? Exactamente. Y después decidimos abrir la puerta. Ya no podíamos contener más a la gente. Pero la Special Guest, tú me dijiste que eran 1.000. 2.500. 2.500. 2.500. Con T-Share. Con T-Share, con T-Share. Pero la general son 800 pesos. Grados 800, general 1.000, VIP 1.600. O sea, yo entendiendo la logística de un evento, el sonido, el montaje, el lugar, el acondicionamiento del lugar para el evento, que sea una alfombra, que cualquier alfombrita en un evento de esos son un millón, dos millones de pesos. Que reme que la cobertura de ese tabloncillo del Palacio de los Deportes es un gasto, que es obligatorio, no es un gasto opcional. Lo mismo que las toneladas de aire acondicionado específicas para la cantidad de personas que la van a utilizar. Ahí hay una moña fea. El sonido debe estar bien específico a ese lugar, porque tú sabes que ese lugar maneja una acústica muy grande, que incluso dificulta muchísimos otros eventos. La gente ha dicho que el sonido era malo. No es que el sonido es malo, es que no es fácil trabajar el sonido en ese lugar. Y mucho más si tú tienes un presupuesto limitado. Nosotros en esa parte hemos querido no sacrificar la calidad. Luis Arbelo, que es la persona que se encarga de la producción de manera directa, de todo lo que es esa logística, es una persona que trabaja con mucha excelencia y mucha entrega. Y para él los presupuestos son importantes, pero más importante es la calidad, lo que la gente va a recibir del evento. El año pasado, cuando se hizo el evento, a mí me encantó el evento, pero también, siendo muy honestos, hubieron algunos fallos logísticos, principalmente en el sonido, en la parte de abajo. Los que estaban abajo ahí, esa bocina, duraron cuatro meses. ¿Cómo es como la canción de Ale Zurdo? La más popular. Yo me fui para la que a mí más me gusta, que todo lo que es alma, tú vas, hermano. Me voy a hacerlo todo nuevo. Por ahí otra. Tíramelo a la DJ Khalil para ayudarte. Amén, amén. La gloria de Dios, amén. ¿Cuál DJ Khalil está durísima? Está top ahora mismo. Ahora mismo, ese último álbum, Recarga, está muy bueno. Y ahí está sonando muchísimo, Loco Corazón. Está sonando muchísimo. Bueno, Loco Corazón, sí, que con Natán, esa canción. Girasol está sonando buenísimo también. Pero el asunto es que la gente duró cuatro meses con Ale Zurdo ahí en el tímpano guardado. Sí, claro, sí, claro. Mucha gente todavía. ¿Qué se hace, qué se ha hecho este año para corregir esos fallos logísticos que generan la molestia de la audiencia? Nosotros, como producción, lo primero que hacemos es una autoevaluación. Recogemos todos los comentarios de la gente. La gente quizás no nos ve en todos los comentarios respondiendo, porque no todos se pueden responder del mismo modo. Pero recogemos todos esos comentarios y anotamos todas esas acentuaciones que nos hacen. Que si el sonido, que si la entrada, que si la sobreventa, me estoy poniendo alante, por si acaso tenía pensado tirándome. Que si la sobreventa, todo eso, nosotros recogimos esa información y nos sentamos a reproducir. ¿Ustedes sobrevendieron el evento pasado? Porque se comentó de que como que había más gente, como que había silla, como que ¿qué fue lo que pasó ahí? No hubo descontrol en la venta. La venta siempre ha sido controlada, porque gracias a Dios contamos con una muy buena plataforma, que es Boletos Express, y esta servidora, que es el control de la boletería física. Sin embargo, tuvimos una situación con una de las colaboradoras en el área de boletería. ¿Cómo? Sí. Un ñangañán. Un ñangañán. Tuvimos una situación. Entonces, como producción, nosotros valoramos lo siguiente, cuando nos enfrentamos a esa situación. La gente iba a salir a decir que compró boletas que nunca le entregaron y no le permitieron entrar al evento, ellos teniendo comprobante de pago. O la gente iba a decir, nos apiñaron a todos, pero todo el mundo entró. Sí. Entonces, preferimos contener la información de nos apiñaron a todos, pero todos estuvimos dentro, a que salieran a decir, pagamos y no nos entregaron boletas. Que fue el caso que se nos dio con esa joven. Le hicimos un llamado a la atención, hablamos con sus pastores, procedimos de la forma que conviene en estos casos. Más sin embargo, no lo hicimos público. De hecho, es la primera vez en tu plataforma, es la primera vez que hablamos sobre eso. No, para que la intención no es dañar a la joven ni nada, sino saber que la razón por la que hubo ese inconveniente no fue porque ustedes trataban de lucrarse más de lo justo, sino que hubo una situación. Exactamente. Y lo manejamos así, quizás más porque la joven, cuando sea restaurada, sea nuevamente aceptada. Quizás si nosotros comenzamos a publicar el nombre, publicar fotos y demás, Dios la restaura y la iglesia no la acepta. Y la gente no la perdona. Entonces, por esa razón decidimos manejarlo de esa forma, contener nosotros la información. Pero este año, a pesar de que también hemos recibido los comentarios de que hemos manejado la boletería muy estrictamente, preferimos esas restricciones a volver a enfrentar la situación de la sobreventa. Tremendo, tremendo. Señores Unidos Fest, ¿dónde puedo conseguir las boletas? Las boletas están disponibles en Abacafé. Abacafé está en la Luis F. Tomén Plaza Finaris Tercer Nivel. Frente ahí, frente al VHD que está ahí. Exactamente. Están también disponibles en la librería de la Iglesia Tabernáculo de Adoración en la San Vicente y con esta servidora a través del 809-771-4440. Sigan a Ángel en sus redes sociales, sigan a NP Productions, Oír de Fe, que es la plataforma de Ángel. Amén. 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 Mira, pero Dios es bueno porque tú sabes, yo pensé que tú me ibas a hacer como los vistos estos de Instagram, que hay que pagar una mensualidad para que lo verifiquen. Yo dije, bueno, aquí no me recomiende que sigan en Oír de Fe, voy a tener que pagar la verificación. No, no, tranquila. La verificación de cómo es posible. No, te empate, te empate. Suscríbase a este canal, manténgase activo a todo este contenido. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.